Una vez enviada esta solicitud, si pulsamos la pestaña de trámites, arriba a la izquierda, podemos ver el estado de esta solicitud y de todas las que tengamos realizadas en nuestro historial. A la hora de verificar el estatus de nuestros trámites, podemos encontrarnos con tres posibilidades. En primer lugar, en forma de enviado, pero aún pendiente de revisión y tramitación. Otro estado es el de incidencias. Es decir, el trámite ha sido revisado por los servicios colegiales que han detectado algún inconveniente que impide su visado y que debe ser resuelto. Otra opción es el estado finalizado. Eso quiere decir que nuestra solicitud ha sido visada. Para localizar más rápidamente nuestras intervenciones, el sistema nos permite filtrar. Eso nos facilita la búsqueda. A modo de ejemplo, vamos a localizar una solicitud enviada al colegio en la que se hayan detectado incidencias. Si en el menú desplegable seleccionamos incidencias, aparecerán todas las intervenciones con esta característica. Pulsando el botón rojo de incidencias nos aparecerán los puntos que debemos resolver. Esta misma notificación nos llegará también a través de un e-mail, si hemos facilitado nuestra dirección de correo electrónico. Como vemos, un mensaje de texto nos comunica los detalles que tenemos que resolver. En este caso, se nos indica, primero, que el número de la calle no coincide con la documentación aportada. Además, nos advierte que debemos declarar la conformidad de las obras proyectadas a la ordenación urbanística aplicable. A la derecha del texto, una flecha nos da la opción de responder a esta notificación. Pulsándola, podemos introducir el texto a aclaratorio pertinente. En este caso, vamos a decir que la declaración de conformidad se encuentra en el anexo 2 de la memoria. La notificación será leída en la revisión que haga de la solicitud el departamento de control. Ojo, esta respuesta no será leída hasta que no devolvamos el trámite digital con las incidencias resueltas. ¿Esto cómo lo hacemos? Tenemos que pulsar en el número de solicitud que aparece a la izquierda. Al hacerlo, volvemos a entrar en la tramitación propiamente dicha. A continuación, iremos al paso 5, de resumen, pago y envío, y a continuación tendré que hacer clic en el botón revertir sobre fondo rojo. Eso nos permite devolver la solicitud al estado de elaboración. De esta forma, podemos modificar datos y eliminar o agregar documentos. Una de las incidencias era el número de ubicación de la vía. Tendremos que acudir al paso 1, ubicación de la intervención, e introducir la modificación pertinente. A continuación, guardamos de nuevo porque la documentación no debemos modificarla, ya que hemos aclarado previamente dónde se encuentra la declaración de conformidad. Con lo cual procedemos sucesivamente a la validación y al envío.